Pues nada, pues ahí estaremos en YouTube para verlo, en Spotify de momento no está Y Sara Sonder, uno de nuestros grandes fichajes Que lo he dicho yo, esta chica vale para todo Esta chica hace de todo, ¿cuántos años tienes Sara? Tengo 22 años ¿Tú, José, con 22 años, qué hacías? Pues ya estaba poniendo por culo con Anima Blue, no te voy a engañar A tope No tenías nada, no tenías nada Esta chica es dobladora, esta chica es youtuber Esta chica es cantautora Esta chica tiene un grupo de metal que se llama Ananken Que lo ponemos ahora mismo, Silvia Silvia, ¿qué me dices del ratón? Que no me va bien Pero es que hoy no nos va bien nada Que no va bien, que le falta pila a este ratón Pero, ¿qué es esto? ¿Quieres que te deje el mío? ¿Quieres que te deje el mío que es analógico con cable? ¿Dónde vas con la pila? Hay que ir a lo viejo, a lo antiguo Escúchame una cosa, José Que me voy a poner a hablar con Sara y que te despido Muchas gracias, amigo Muy bien, gracias a vosotros Y como siempre, un placer saludar por ahí, chavales De que le digo adiós, adiós, adiós Adiós a Rosa, que te deje el amor Rosa, también es verdad Muchas gracias por darnos los horarios, Rosa De nada Me tengo que despedir a la gente Dejamos el teléfono libre Adiós Adiós, adiós guapos Adiós Sara, pues aquí está lo último que habéis sacado Anan, que en este Lucid Dreams Nada, cuéntame un poquito Quién está contigo en esta banda de metal Y también de paso Autopreséntate en medio minuto Bueno, no, en un minuto y medio, va Es muy difícil esto A ver, de la banda Acabamos de sacar canción Somos cinco Somos chavales de aquí de Tarragona Y estamos súper ilusionados Hacemos metal desde hace ya casi cuatro años Y nada, pronto estamos terminando ya el último disco Queda un tema para sacar Y ya estaremos ahí A ver si pronto podemos hacer conciertos Que es lo que estamos esperando Y bueno, yo como has dicho Soy actriz de doblaje Soy cantautora Youtuber, tiktoker De todo eso Locutora de radio Que tiene su programa en radio Sí, locutora de radio Yo no sé qué día lo haces en directo En Radio Morell El miércoles El miércoles Pero bueno, si entráis en Radio Morell Bueno, pones en Es que en Google es Roma O sea, todos los caminos llevan de Google a Roma Exacto Pones Mundo Sonder Mundo Sonder Google Y ya te sale la web de Radio Morell Ajá Y escuchas pues ese programa En el cual Sara Pica de un montón de estilos contemporáneos Dentro del rock Dentro del metal Pero también dentro del pop Bandas sonoras Películas, series Un programón Ahí, ahí Y entonces a Sara Pues yo no sé cómo la descubrí Pero ahora la vais a descubrir vosotros Pues en su faceta de cantautora Que nos vas a interpretar a continuación Pues os voy a tocar una versión acústica De mi canción This world is wrong Que hace poquito sacamos el videoclip Y la hicimos en versión Pues así más pop-punk Súper cañera Súper chula Así que nada Espero que la disfrutéis I've heard that you're depressed But that's okay Your grades are more important Than your mental health They see you starve yourself But I understand it too You'll end up dead But beautiful Do you really wanna sing? You should go to university Or you will waste your life away You should work all the time Till you're close to dying And then you can do the fuck you want Can't you see this world needs a change? We're getting colder every day I won't change anything with this song But I want you to know You're not the one who's wrong This world is wrong We should change comes for hugs But violence never stops All those words have been enough I guess this life's unfair I guess this life's unfair But I wanna believe There's a place for people like me Can't you see this world needs a change? We're getting colder every day I won't change anything with this song But I want you to know You're not the one who's wrong This world is wrong Stop pretending everything's okay Everything's okay If we stick together If we stick together We can try to make this world A better place Can't you see this world is insane? Can't you see this world is insane? We hurt each other every day I won't change anything with this song But I want you to know You're not the one who's wrong No, no, no This world is wrong Yeah, it's wrong Yeah, this world is wrong Silvia Maravillia, eh Música en directo con Sara Sonder Silvia 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 Silvia